Gruituno Diablo Blanco, Romero Barra Pomelo, por Runa. Match, L, 3. Eficiencia 50% Alcohol, Agf, por ciento 4, 22. Grano. Palele, Bamalt, kilogramos, 0, 4. Trigo Malteado, Bamalt, kilogramos, 0, 3. Carapels, Dextrine, Bamalt, kilogramos, 0, 15. Total, 0,850 kilogramos. 5 hojas de clavel del aire levadura safale S, 0, 4 en sobres de 11 gramos para 20 litros igual 1 gr. Azúcar. 7 gr. Por litro 10 gr. Carqueja a los trigésimo de Ebor. Se obtuvieron 1,7 L. Maceración se macera en granos, poco molida, quebrado, en el liencillo sintético red o mosquitero donde se pone el grano dentro de la olla con el agua, durante 90 minutos a una temperatura entre 67 y 69 grados, escalonar la temperatura usando un termómetro de alcohol. Ahí las enzimas liberan los azúcares del almidón, que quedan en el mosto. El mosto es el líquido que queda con todos los azúcares extraídos de los granos, que queda cuando sacas la bolsa. Cocinada posterior a la maceración va la cocinada del mosto, durante 60 minutos, donde se esteriliza el mosto y se extraen los compuestos de las hierbas. Cuando faltan 15 minutos para apagar el fuego, se agrega el clarificante, 5 hojas de clavel del aire, que permite que floculen las proteínas y obtengas un líquido menos turbulento y sin otros sabores potencialmente indeseados. Las adiciones de hierbas durante la cocinada se hace depende del propósito que vos quieras. Amargor, sabor o aroma. Para estas hierbas secas, con 30 minutos de Ebor sacas lo que es para amargor, que en el gruit es lo que da las propiedades preservantes. Para los últimos 10 minutos sacas el sabor. Cuando terminas de cocinar, mientras enfría, podes hacer un último agregado para aroma. Y para aroma también se puede hacer un agregado posterior a que termine la fermentación, cosa que el burbujeo de codos no haga escapar los componentes volátiles. Enfriado luego de la cocinada se trata de enfriar rápido, se hace el huirpol, se deja la olla quiera, se revuelve haciendo un remolino y con una mangana atóxica se hace sifón por el costado, contra la pared de la olla, se trasvasa el líquido al botellón grande de vidrio, vidra o gruiz verde en este punto, y cuando tiene abajo de 18 grados se hace la inoculación con la levadura. Se cierra bien el recipiente, que no entre aire, se crea un pequeño sistema para que escape codos a través de una trampa de agua que no permite ingreso de odos. Se puede usar un globo de cumpleaños pinchado. Dependiendo de las levaduras, la temperatura, y la densidad del mosto, contenido de azúcares, va a tardar más o menos tiempo. Generalmente después de que termine de burbujear la trampa de agua se esperan 3 o 4 días a que termine de fermentar bien. Después se lleva al frío, 1 o 2 días para que se limente bien todo en el fondo, tanto levadura como otros sólidos. Embotellado después de eso se embotella, botellas tipo PET, con cierta cantidad de azúcar, 7 gr barra L, dependiendo de la capacidad de la botella donde envases, para que carbonate naturalmente con las levaduras que quedaron en suspensión y se comen los azúcares. En esta época está tardando unos, 10 días en carbonatar bien bien. Después de que carbonata bien conviene llevar las botellas, paradas, no acostadas, a la ladera para que vuelva a sedimentar la levadura y los sólidos en el fondo. Con un día está bien, pero si se deja más tiempo mejor. Consumir a los 3 meses.